Hola Blanca Ay Perdón Capitán Hola Hola Casi, ¿qué quieres salir? Mua, mua, mua ¿Quieres salir? ¿Qué pasa Blanca? ¿Juguemos cola Blanca? Cupi ¿Quieres salir en el video? No, no, no Oh, le gusta así Hola chicos, consigas un botel Hay niños, somos niños ¿Y quieres decir que así que le ganan como por 800 años? Oye, la Blanca que me voy a hacer que agarrarle su... Blanca Hola mi amor, que pecho Blanca Capitán 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 Capi La Blanca se quiere lucir Blanca, que te quieres lucir Y tú también, oye, que le gruñe a la Blanca Ahí están los... Uy, pero que gruñones esta bola de pelos Oye, oye... Ya he pensado, ¿qué te pasa? Al cacique y el capitán sigan a la Blanca ¿Qué están haciendo? Ay, Dios mío, cochinas Y ahí se quedaron tranquilos Y ahí se quedaron tranquilos